Quiero saber y entender ¿Cuál es el ismo que rige tu parecer? Aunque salgas a cazar A tus perseguidores uno de rebaños sos ¿Y cuál fue la ilusión que te vendieron para que te muevas hoy? Una marioneta sociocultural Es lo que te imponen para no ver la verdad La bandera que flameas para tu libertad Es la soga con la que el amor te esclavizará Parece que fue anteayer Que te dijeron cómo y cuándo hay que creer Detrás de ese bello umbral Hay un gran banquete al que no te invitarán La bandera que flameas para tu libertad Es la soga con la que el amor te esclavizará Vuelve a repensar tu realidad La bandera que flameas para tu libertad ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde llevarás? Toda esa furia con orgullo brillará Parece que fue siempre así Las voces de los olvidados han de sucumbir La bandera que flameas para tu fucking libertad Es la soga con la que el amor te esclavizará Vuelve a repensar tu realidad El secreto está en no escucharlos y observar La bandera que flameas para tu libertad Gracias por ver el video